No se puede comprar El fútbol es un fenómeno de masas, para el que va a la cancha una pasión indescriptible, para la economía un negocio que mueve billones de dólares. El fútbol es 11 contra 11, al menos es lo que nos gusta creer, una competencia que se resuelve en la cancha donde el rendimiento de los equipos se pone a prueba en el marco de una competencia leal. Sin embargo, las apuestas que existen alrededor del fútbol pueden convertirse en un riesgo para esta modalidad deportiva. El negocio de las apuestas deportivas está virtualmente desregulado en Paraguay. En una investigación especial de GEM, presentamos un caso que revela lo desprotegido que se encuentra el fútbol ante el riesgo de ser afectado por fuerzas financieras. Este es el sitio de apuestas deportivas apostala. Para ilustrar la situación, nuestro compañero va a realizar una apuesta. El presupuesto de nuestro colega es pequeño, pero se pueden realizar apuestas de hasta 3.000 dólares sin necesidad de colocar datos personales. El control del Estado está ausente. 30.000 guaraníes que el abahí le gana al cruceiro. Y la persona que apostó es el señor Edgar Vivar. Esta situación es el germen de la destrucción del deporte. Solo imaginemos el siguiente escenario. Un árbitro de torneo local gana un máximo de 1.600 dólares mensuales. Sin embargo, una sola apuesta certera puede llegar a darle hasta 10.000 dólares sin necesidad de dar un solo dato personal. Recordemos que uno puede apostar no solo al resultado, sino también cantidad de faltas, tarjetas amarillas, primera falta y un sinfín de combinaciones. Sin controles, nunca podemos saber si algún árbitro apostó directa o indirectamente a favor de un resultado que le tocó arbitrar. El mismo estímulo funciona para los jugadores. En Paraguay, ya tenemos a un arquero expulsado de su equipo por sospechas de especular con apuestas y resultados. La ausencia de legislación sobre las apuestas no permite realizar un control del flujo de dinero y termina instalando un estímulo perverso para que personas sin escrúpulos puedan incidir en el desarrollo o resultado final de los partidos en perjuicio del deporte. La sociedad jurídica dueña de Apostala se llama Daruma San S.A. y fue originalmente constituida por Michelle Yusef, Alexander Darrocha Leite y Farid Yamil Yeores. El primero está vinculado con Mohamed Yusef Aldalá, líder de la Mezquita Verde de Ciudad del Este. Según la justicia estadounidense, comandante regional de Hezbollah y jefe recaudador del grupo terrorista en la región. El último es hermano de Farid Yamil, empresario sospechado de tener vinculaciones con el narcotráfico y de ser el autor moral del asesinato del periodista Santiago Leguizamo. Hasta junio de 2016, la empresa pertenecía a Giancarlo Andrés Pinoza Vega, quien falleció en un accidente. Hoy, esta empresa es representada por Carlos Yusef Espinosa Vega, hermano del fallecido, y Carlos Manuel Lugo Garcete, secretario personal del fallecido. Actualmente los dueños son Gregorio Espinosa Herrera, peruano de 66 años, y Cristian Ariel Doldán Díaz, un paraguayo de 31 años. Sin embargo, ninguna de estas personas aparece en las gestiones comerciales ni administrativas. La cabeza visible de Daruma San S.A. es el señor Carlos Sacco, quien también es el presidente del departamento de básquetbol del Club Olimpia. La investigación nos lleva a indagar las operaciones de un club histórico. FastPay es la plataforma de pagos y cobros oficial de Apostala. Esta empresa opera en el mercado sin licencia de ser una EMP, entidad de medio de pago electrónico, un requisito legal para operar en el mercado financiero paraguayo. Mientras cualquier ciudadano que quiera comprar dólares tiene que presentar su cédula y las casas financieras cuentan con estrictos controles, el Estado paraguayo no controla FastPay, el volumen de movimiento, los clientes con los que opera, el origen de los fondos, el financiamiento de la empresa o el destino del dinero. Esto hace que sea difícil controlar quiénes fueron los apostadores beneficiados de los resultados de los eventos deportivos. En Paraguay, el procesador de estos pagos sin licencia y sin controles se llama FastPay. ¿Qué sabemos de esta empresa? Según el expediente número 1814058, la empresa que registró en abril de 2019 la marca FastPay es Trovato Sisa, empresa de la familia del presidente del Club Olimpia Marco Antonio Trovato. ¿Cuáles son los intereses de una persona que preside tanto a uno de los clubes más grandes del país como a la empresa que gestiona los pagos de apuestas? Esto tiene dimensiones deportivas, jurídicas, políticas y financieras. La falta de regulación estafa a los apostadores de buena fe, alienta el lavado de dinero y otras actividades delictivas. Además, mata todo el espíritu deportivo que hace del fútbol una legítima y saludable pasión. Las instituciones del Estado deben hacer su trabajo. Las leyes tienen que funcionar para que apostadores de buena fe no corran el riesgo de ser rapiñados. Y por sobre todo, para proteger a una de las disciplinas deportivas más celebradas y que más alegrías ha dado a nuestro país, el fútbol.